Yo lo que he venido aquí es a defenderme, a explicar cómo ha funcionado durante todos estos años en los que yo he sido miembro del gobierno, el gobierno de la Comunidad de Madrid. No me voy llevando documentos de las administraciones ni del partido, yo salgo y entro en los sitios con lo puesto, con lo puesto. Independientemente de la campaña electoral del PP de Madrid, que es verdad que yo soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre concreta, de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre y que esa campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido y fuera del ámbito del partido. Y dirigida en una primera fase por quien ya he dicho y en otras por quien también he dicho siempre a las órdenes de Ignacio González. Gracias. 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 Gracias.